Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy H la Cosedora. Hoy haremos este lindo diseño súper romántico que yo sé que les va a gustar. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Para este diseño elegí este rojo y un nude para una combinación muy tranquila. Usaré la placa Jardín Secreto de la colección Make-A-Wish. Aquí recojo este texto que dice Love. Todo lo que recojan alrededor, simplemente con la cinta, lo van a quitar. Lo hacen rápidamente para que, obviamente, en el momento que vaya a estampar, se vaya a pegar a mi uña y no se vaya a quedar en el estampador. Recuerden que seco sobre seco no pega. Tengo aquí estos lindos pajaritos enamorados que simplemente los voy a colorear en reversa. Recuerden que comienza por los detalles más pequeñitos, luego vamos por el detalle grande, que en este caso es el pajarito completo. Ya tengo las alas rojitas, así que no me preocupo con no pisar el rojo, porque pues no pasa nada, no se va a ver. Mírenlo cómo se ve de lindo. Aquí lo dejo secar un rato. Miren, en este momento todavía está muy fresco. Voy a dejarlo secar un poquito más. Y ahora sí me voy directamente a mis uñas. Miro dónde voy a estampar y presiono. Recuerden que presiono como un sello. Hago giro y levanto. Perfecto, aquí está mi diseño del pajarito enamorado. Por último, voy a aplicar un finalizador para esta ocasión. Recuerden que siempre deben aplicarlo una gota gruesa y esa gota la van arrastrando. Obviamente la idea de esto es que ustedes no vayan a correr en ningún momento el estampado. Y aquí está el diseño, espero les haya gustado muchísimo y lo hagan y me etiqueten. Les mando besos y abrazos al promayor y nos vemos en el próximo video. Chao.